Ocurrió este fin de semana Compré los periódicos como cada mañana Y en casa me serví un café para leerlos Y entonces sucedió Leía las noticias de la portada Y era incapaz de comprender Las leí una y otra vez Pensando que quizá mi mente soñolienta Aún estaba dormida y me jugaba una mala pasada Lo que estaba leyendo no parecía corresponder a la época en la que creo que vivo Sino a un periodo muy anterior 800 o 900 años antes Para que me entendáis Sentía que me había acostado en 2011 Y me había despertado en 1102 Como si una mente perversa y juguetona Le hubiera dado literalmente la vuelta a la fecha La hubiera puesto del revés Haciéndome viajar de golpe Al siglo XII Me había despertado En la baja edad media Me sentía tan confundido como el protagonista de aquella novela de Mark Twain Un yanqui en la corte del rey Arturo Y precisamente allí La corte del rey Arturo pensaba que estaba después de leer Una de las noticias que había provocado el salto temporal A mi confusa mente Decía el periódico que unos príncipes ingleses habían contraído nupcias Seguidos con emoción por millones de súbditos Que les aclamaban eufóricos Como en aquellas épocas remotas en las que los monarcas eran el centro de atención obligatorio Y los vasallos tenían que aclamarles y rendirles tributo Mientras los cronistas Embellecían su prosa para alabar a sus señores feudales Su grandeza Y tronía La siguiente noticia que leí No contribuyó a sacarme de mi confusión Sino que me hundió más en ella Y me llevó Si cabe más lejos en el tiempo A uno de esos momentos De oscurantismo En los que la gente creía En las intervenciones divinas Y las curaciones prodigiosas Un tiempo en el que la ciencia La medicina Y la razón Solían acabar Quemados En la hoguera Decía la noticia que un papa fallecido Había sido beatificado Por curar milagrosamente A una monja de Parkinson El señor Parkinson No puso nombre a esta enfermedad Hasta el siglo XIX Lo cual tendría que haberme hecho pensar Que no estábamos en el siglo XII Y haberme devuelto a la actualidad Pero decía la noticia Que a la beatificación Habían asistido Un millón de creyentes Decía creyentes No crédulos Si un millón de personas Y otros muchos millones En todo el mundo Creían que un papa Era capaz de curar el Parkinson Sin ningún conocimiento médico Era normal que yo creyese Que no podíamos estar En el siglo XXI Lo que no lograba entender Era por qué el papa milagroso Solo había curado a esa monja Y no a millones de personas Para ser un beato Era muy racano el tío Y tenía un poder demasiado específico Solo curaba de Parkinson Si realmente fuera tan santo Podría también haber curado A los curas pederastas Que se descubrieron Durante su mandato como papa En lugar de Encubrirlos Para ser casi un santo Hacía las cosas Del mismo Diablo En fin Me aterra leer los periódicos de mañana Y que abran sus portadas Hablándonos de las guerras púnicas O de Alfonso X el Sabio Eso confirmaría mis temores Diréis que son exagerados Pero si los príncipes Heredan los reinos Por la gracia de Dios Y de su nacimiento Si los papas Hacen milagros Y curan con las manos Si miles de millones de personas En el mundo Creen en todo ello ¿Por qué no voy yo a pensar Que nos hemos equivocado Con las fechas Y no vivimos en 2011 Sino En 1102 Solo un milagro Me haría creer en lo contrario Y yo No creo En milagros